... Finalizó el partido aquí en el Ducó, victoria de River 4-0 contundente frente a Huracán. Hace 9 años que el conjunto de Marcelo Gallardo no ganaba aquí en este estadio. Primera victoria también del director técnico de River. Bueno, gran análisis que se puede llegar a hacer, como lo hizo Marcelo Gallardo hace unos minutos en conferencia. River a la espera de la recuperación de Ferreira, a la espera de la recuperación de Poncio, de Juan Fernando Quintero. Pensando en lo que viene y haciendo foco en lo que será en el mes de octubre, en el primer octubre frente a Boca y también el día 22. Bueno, somos un equipo que funciona así y tratamos de imponer nuestro juego más allá de los rivales. A veces se da esta claridad y esa diferencia en algunos partidos y en otros tal vez no. Pero cuando estamos bien y el equipo funciona bien y los jugadores están en buen nivel, yo creo que hubo una diferencia... Hubo una diferencia como fue esta noche, como fueron en otros partidos. Y esperemos seguir así porque tenemos varios partidos más por delante y se vienen partidos muy importantes. Sí, porque estaban bien. Porque hablé con ellos, porque venían en buena forma. No asimilaron el cansancio y bueno, cuando es así decidí que jugaran porque me parecía que era un buen momento para tratar de recuperar puntos perdidos. Y si podíamos ganar hoy y encima como lo hicimos, viene bien también para lo que viene. Fue fundamental por una semana de tres partidos para nosotros y hoy era importante para no perder pisada ahí arriba en la Superliga y bueno, no alejarnos mucho del lote de los jugadores punteros. Y bueno, el miércoles tenemos otro partido también que preocupa Argentina. Vamos a apuntar a todos los frentes que tengamos y si podemos llegar al final, mejor. Ese es el objetivo y si no, el esfuerzo. Bueno, está con confianza y cuando el equipo requiere que juegue en algunas posiciones diferentes, lo hace y lo entiende bien, lo entiende perfectamente. Así que es un jugador que para nosotros es muy importante. No, no, porque estaba cómodo, el banco estaba al lado de la línea y se lo veía bastante bien sentado, así que no necesité que pararme. Nada más que eso. Vamos a ver ahora cómo nos recuperamos y en base a eso vamos a decidir. Yo creo que vamos a llegar bien en el partido del miércoles también, pero veremos cómo se recuperan los jugadores. Después de una larga de la actividad, ¿cómo lo viste a Pino? Bien, bien, está volviendo Javier y está bueno que podamos sostener el plantel en su totalidad con buenas sensaciones. Más allá de que después yo decida quién juegue, quién no, que me muestren que para mí va a ser difícil la elección. Bueno, pero a mí me genera muchísimo entusiasmo tener que todos los jugadores, los que inician o los que no, estén con el mismo deseo de jugar, con la misma... que no se sienta la estructura más allá del jugador que juegue. Y eso para un entrenador es muy válido. No, pero más allá de eso, nosotros también dominamos cuando los rivales se nos meten atrás o se defienden con mucha gente. El tema está en cómo nosotros hacemos para encontrar los caminos. Yo creo que los encontramos, pero nos faltaba mayor contundencia ahí en los últimos metros. Pero mejores decisiones, mejor toma de decisiones ahí en los últimos metros, porque el equipo, más allá de eso, controla el partido. O sea, inicia bien el juego desde atrás, en la mitad de la cancha, llegamos por los costados, llegamos por dentro. Lo que pasa es que nos estaba faltando... En partidos cerrados a veces vos necesitás de una situación y concretarla para abrirlo, ¿no? Y eso tal vez es lo que nos estaba faltando. En partidos cerrados, la primera que tenemos, o las dos que tenemos, tratar de una convertirla. Entonces ahí tenés la posibilidad de abrir los partidos o que por lo menos el rival salga un poco más. Pero depende de nosotros también encontrar esa efectividad en pocas llegadas, sobre todo con rivales cerrados. ¿Nacho, es un golpe? Un golpe, nada más, un golpe. A mí, están nosotros encontrarle la vuelta a todos los partidos, a los que nos proponen un bloque defensivo y nos tratan de cortar los caminos, a los que nos juegan de igual a igual. Está en nosotros siempre la posibilidad que tenemos de ver cómo funcionamos y cómo podemos sortear esas distintas barreras que nos proponen. Siempre pensando que nosotros somos los responsables de poder generar y abrir los partidos.